Con Jesús durante el día. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas de los sabios y prudentes. Se los has dado a conocer a sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Lucas 10, 21 Es tu corazón sencillo. ¿Alabas al Padre por la profundidad de sus hijos? ¿Prefieres a los pequeños?